Hola como estan queridos suscriptores, hoy pues voy a visitar a Diego ya que en el momento que el mas estaba sufriendo ese dolor, yo con tal de que el se dejara poner la inyeccion, yo le prometi que le iba a comprar una hamburguesa, pero por ir rápido a los asuntos que tenían que arreglar en la policia, ya no pude comprarle su hamburguesa, entonces acá le traigo su hamburguesita caliente, el Diego es adicto a las hamburguesas ustedes y lo primero que me dijo, le dije yo que quieres si te dejas inyectar una hamburguesa, pero ahí gritando y casi llorando pidiendo su hamburguesa y solo así lo hice sonreir y agarrar valor, así es de que hoy lo voy a sorprender con su hamburguesa que estaba pendiente de, estaba, si estaba pendiente porque yo se la había ofrecido y no le pude cumplir el día del accidente, igual yo creo que no se lo hubiera disfrutado tanto porque, por tanto dolor y todo eso, entonces hoy le llevo la hamburguesa, vamos a ir a visitar a Diego, ya que también hay varios suscriptores que están ahí preguntando como siguió Diego, que tal está Diego, que como va con su recuperación y todo, entonces hoy vamos a ir a ver como sigue Diego, acompáñenos. ¿Te relajás? Sí, vos y qué amarillo andamos... Ay, si vos quiero ver, enseña tu... Uy, 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 vos, pero te están limpiando. No, al rato me limpian porque en la mañana me vinieron a echar crema, entonces mi tía me sobo. Entonces aquí miras algo de color diferente, es porque aquí tengo crema. Entonces me tengo que venir al rato y esperar a que venga mi mamá al mercado para que me limpie. Porque dijo que me iba a cocer unas hierbitas, vamos, con tal de que no se me infecte ahí. Pero tenés inflamado todavía, ¿verdad? Sí. ¿Te duele? ¿Todavía te duele? Ya tengo muerte. Me nervé. Y ahora resulta que tenés otros dolores, con tal de ahí a los suscriptores. Porque ayer no, o sea, ayer solo sentías el dolor de la pierna y el dolor de hombros. Y ahora... Me duele todo, toda esta parte del cuello. No puedo ser, y me duele la costilla también. Y tengo una bola aquí, eh. Tengo una bola aquí. ¿De verdad? Ah, no. Tocada tengo duro, te lo juro. No, sin paja. Entra, poned a poco. Gracias. ¿Qué arreglaste? Pues fíjate que el chavo me pagó los daños, ¿verdad? Solo que se me puso el brinco. ¿Ya de último? Ya, porque... Porque el señor, pues el papá... Vos viste que estaba un señor, pues, él me habló y todo. Y me dijo que se iba a pagar todos los daños. Y cuando él llegó, me dijo que no, ¿cómo que? Me dio a entender como que le estaban enseñando el precio a las cosas, ¿verdad? Entonces, le dijo el mecánico que llevamos, ¿verdad? Si querés, llamo a la agencia, le digo, y escucharle. No, no está... No se está pidiendo nada fuera de lo común, solo lo que quebrás. Y ahí me dice, sí, es que mirá esa moto toda vieja. Me dijo, va, vos. Y ahí me sacó de onda, va. Es tu nena, dijiste, vos. Ahí yo le dije, así como decir, vieja, pero no estaba quebrada, le dije, ¿verdad? Bueno, sos de esa... Y había, ahí me quisieron intimidar, va, vos, con tantas huecas, va, vos, pero... Pero aquí... Aquí se topan, va, vos, que ya te dices de cuenta que uno ya conoce todo eso, va, entonces... El chavo quería, va, vos, que... Que no tenía, entonces se le dijo que se iba a hacer un convenio, va, que diera lo que tenía y que en tal fecha él reponía el resto, va. Y dijo que no, que no sé qué. Sí, mirá... ¿Cómo va a pagar yo todo eso, va, vos? Y solo se le pidió lo justo, va, vos. Sí. En ningún momento se le aumentó el precio y... Imagínate la mano de obra del mecánico, como doscientos que salen nada más y todo lo que tiene que cambiar. Sí, sí. Barato lo estás haciendo. Y bueno, había un gran dilema ahí, va, vos. Me imagino, es que eso siempre se convierte en un problema, y aunque tengan la culpa se ponen al brinco de no querer pagar. Y lo... Sí, y lo peor que la muchacha los fue a quemar allá porque ella dijo que se pasaron el semáforo, vos escuchaste cuando ella dijo. Entonces, ¿cómo él va a venir a decir que no, va, vos? Y sobre el combativo, me quisieron intimidar en el sentido de que había alguien ahí, va, vos, que supuestamente tuvo acceso a las cámaras. Ajá. Que era de la... No sé qué onda, va. Contra la orilla, no sé qué. Y me dijo que mi semáforo estaba en rojo, me... Y que así te habías cruzado. Y que... Ah, entonces yo fui el culpable, le dije. Yo tengo que pagar los daños, le dije. ¿Cómo me viene usted a decir eso, le dije? Cuando la misma muchacha dijo que en rojo se pasaron, le dije. Y yo digo, la mala, va, vos. Quiere hacer su safe, va, vos. Sí, va. Imagínate, uno fuera así, así culero, como hay gente, va, vos. Bien, me hubiera ido a un hospital privado. Y ahí se le hubiera salido más caro. Más caro. Y yo le digo al doctor, mire, déjame internar unos días, vos. Imagínate, y le dije al chavo, imagínate yo fuera a otro, vos, le dije. Te estuviera cobrando mis días de descanso, le dije. Por culpa tuya, le dije. Porque vos te cruzales, le dije. Y vos no sos de acá, le dije, pero yo siento que cuando uno va a un pueblo, miras ahí semáforos, los saltos, vamos. Pero lo bueno es que ya arreglaron el problema y ahorita pues solo ver que el dolor sea cada día menos. Solo tener fe de vos también, porque imagínate apenas fue ayer, entonces poco a poco va a ir mermando tu dolor. Pero sí necesito que ante cámaras, por favor, comas, porque necesito estar segura que sí. Acabo de comer algo. No, no me dijiste al principio que no habías comido nada, apúrate. No, es que comí algo, te lo juro, al principio. Me comí porque me obligan a comer o a vos, porque no... ¿Seguro, verdad? Sí, te lo juro, no te lo metí. Bueno, ¿cómo es que aquí te estoy diciendo ante cámaras? No, cuando me llamaste la primera vez, yo me levanté o a vos porque estaba bien dormido. Sí, entonces mi abuela me dio dos tortillas con queso. ¿Vos y árnica no le han echado tu pierna? No, fíjate que... Bueno, yo que sentí que esa crema que me echó mi tía... Diclofenaco en crema me dijeron también. Sí, se sintió como árnica o... No, mira, esa otra cagada, va a vos. ¿Qué pasó? La medicina que me recetaron, va a vos, no siente el dolor. Nada, ¿qué? Nada, ¿qué? Solo gasté y tuve que comprar más medicina, va a vos. No, no, no. Porque no dormí casi nada, va a vos. El dolor no me dejó dormir y... Y sí te mantiene ponerle que te tomaste la pastilla, ¿cuánto tiempo tardás sin...? Me imagino que el dolor no se te quita totalmente, pero por lo menos... Siento punzadas a lo lejos, va a vos. Pero sí sentís tranquila un poco. Sí, con eso sí que me dio mi mamá, sí, va, como te dije, va, como te dije, va, que mi mamá es diabética, va, vos. Y cuando ella vino, pues, llorando, va, porque me vio, pero... Es que se asusta, uno no más se asusta. Pero le dije que estaba bien, le dije, que gracias a Dios, que Dios me cuidó, le dije, porque... Solo tengo golpe, le dije, no me quebré y se puse a llevar, va, vos. Y ya después, ya que se calmó, estábamos platicando y... Y así indirectamente, me dijimos, ¿vendés la moto, va, vos? No sería mala idea. Pero tu nena es intocable, va. Sí, como le digo mamá, sí, me la puse, le dije, me tardé el tiempo para juntar el dinero y poderla comprarle. Y te diste cuenta que yo no tuve la culpa, le dije, pero como decimos, va, hay mucha gente que solo agarran las motos. No saben, mamá, mucha gente. Es increíble, va, como les dan cosas así, va, para poder andar. Y bueno. Ah, y otra cosa, vos, que el muchacho hasta se amarró la cabeza, vos, de supuestamente el golpe. Ajá. ¿Vos te diste cuenta que la ambulancia se subió, el ba, y viste que él iba hablando por teléfono normal y todo? ¿Y qué si empezaron así que él se iba a quedar internado por el golpe de la cabeza? ¿Con tal de hacer más dramático el problema? Ajá, de hacerse, de hacerse loco, va, con la verdad. Llegó con la cabeza amarrada y se enojó cuando, cuando, cuando tuvo que pagar los 2200, ¿no? Que fue solo lo de la moto. No miras que se quitó el trapo de la cabeza, pues, y se puso gorra y se llevó la moto. Ajá, no. Te lo juro. Pero al final los que quedan mal son ellos, vos. Sí, vos y, y mira, vos, yo solo, solo me dijo al final, ojalá te dure, me dijo. Ah, sí. Ajá, yo, me empecé a reír, vos, ya viste que hay tanta gente envidiosa, vos, y, y todo lo malo que nos desean, eh, Dios siempre está con nosotros. Sí, cierto, en todo momento, vos, eh, pues, eso, vos, pudo saber algo peor, vos, y, y bueno. No le hagas caso. Nada, estar en casa, vos. Y vi tu vida, dijo Yuri, come tu hamburguesa. Nada, y como te digo, ahí estoy con el dolor, vos, pero, esas pastillas me dan sueño, me agotan. Y me agotan, entonces yo quiero, quiero estar bien, vos, a salir, porque, créeme que, te has dado cuenta que, para nosotros es difícil estar en casa. Sí, porque nos acostumbramos, vay, y bueno, ya me acostumbré a estar en la calle, como dijiste, boda. Puro anda solo. No, pero también le doy gracias a todas las personas por los comentarios, por sus buenos deseos, por estar ahí al pendiente de todos nosotros, ¿verdad? Tanto como gente que mira los videos, gente que ve la noticia, ¿verdad? Porque, esa moto, pues, ya saben de quién es, va, vos. Trabajo, ya no hay pie. Trabajo, solo a la moto sacaron. Sí, bueno. Eso es lo bueno. Pero bueno, este video, sentía que era urgentemente necesario para que todos los suscriptores sepan cómo estás, y que te estás recuperando poco a poco. Igual a los casos que he ido, preguntan, va, así como te pasó a vos cuando yo no llegaba, pero ahí vas a ver los videos, ahí te mandan saludos, y también te desean lo mejor. Sí, gracias, sí, porque los que están saliendo son los últimos que grabamos juntos, va, vos. Entonces, yo espero ya estar la otra semana, y poder salir, va, vos. El sábado me entregan mi moto, pero, pero bueno, fijo, me van a quitar la llave, va. Lo lamento. Bueno, entonces, despedite de tus suscriptores. De tus fanses, bueno, quiero decirles que, quiero decirles que los quiero mucho, y que Dios les bendiga, siempre, donde estén, o donde vayan. Y sobre todo, darte las gracias a vos, va, por estar ahí. Desde que fue el golpe, va, que me fuiste levantada, que fuiste cuando me estaban levantando, y hasta me acompañaste al hospital, va. Gracias, oíste, va. Como hemos dicho, hemos pasado tantas circunstancias, pero seguimos ahí. Como decimos, en las buenas, en las malas, en las peores. Ahí estamos. Entonces, los quiero para muchas. Adiós. Come pues. Come Joel. Bye. 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 Bye.